Solo me lastima a través del vaso que una hora sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo Con mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he vivido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido ¿Cómo dice? Dime cantinero, tú sabes de pena A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo Tan tan ¡Nice! 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 ¡Nice!